Hola. ¿En qué país sigues a Demet Ozdemir? Estaremos encantados de que escribas esto debajo del vídeo. Aquí vamos. En Inak Yurek y Demet Ozdemir. Amamos mucho a esta pareja. En Inak Yurek y Demet Ozdemir se conocieron por primera y única vez en la producción llamada Mi nombre es Farah. Esta serie fue muy popular y vista mucho. A todos les gustó esta pareja junta. Y lo que queríamos se hizo realidad. En Inak Yurek y la popular actriz Demet Ozdemir volverán a trabajar en una nueva serie. Según nuestros rumores, estos dos protagonizarán juntos el mismo proyecto próximamente. Según los rumores detrás de escena, también filmarán una película. La trama de la película aún no ha sido anunciada. Los fanáticos esperan con entusiasmo. Demet Ozdemir lleva meses sin trabajar. En Inak Yurek también permaneció en silencio. Este silencio del dúo se romperá pronto. Se dice que comenzarán sus estudios del semestre de verano. Compartiremos los avances con usted.